Muchachos, el día de hoy les traigo unas botas que sé que a muchos les va a gustar, son unas botas especiales Así que se podría decir que este es un video especial, vamos de pasada a aprovechar y hacer un pequeño video especial Por los 3.500 suscriptores que tenemos en el canal, 3.500 personitas que se han suscrito a este bello canal Y al día de hoy vamos a hacerle un repaso y recordar esos bellos momentos cuando Nike hacía modelos como este Estas Hypervenom X3, bueno se le dice 3 aunque realmente vendría a ser unas 2.5 o una segunda generación .2 A mi honestamente, de hecho fue el primer video que traje al canal, fueron estas de acá, unas Hypervenom El día de hoy vamos a ver que tan buenas eran estas botas y quizá vamos a compararlas con alguna bota que están haciendo actualmente Así que dicho todo esto, comencemos Para empezar vamos a ver un poco lo que eran Esta es Hypervenom, un poco lo que es su estética que creo que es su punto fuerte Y creo que es una de las botas más buscadas del momento porque he subido unas fotos en Instagram Si es que no me sigues en Instagram te lo voy a estar dejando por la parte de la descripción Subí unas fotos a Instagram y muchísimas personas me dijeron Véndemelas, consígueme unas, que talla es, un montón de preguntas Y bueno, es claro que a la mayoría le interesa un par como este No sé si sea por la estética o por lo bueno que eran Ok, primero la estética pueden ver que es un par que tiene un perfil bastante alto Tenemos un collarín que incluso se podría decir que tiene un poquito de lo que era el Dynamic Cuff Que teníamos en las Magista X, que pueden ver que tiene ese cortecito ahí Es una bota que es esa típica bota calceta elaborada totalmente en knit Si tú te pones estas botas se siente realmente como una calceta Y eso es lo que a mí me gustaba de este par, se siente hermoso Es una sensación diferente a lo que puedes encontrarte actualmente Actualmente que nos encontramos botas como estas, unas Predator Unas botas muy similares Bueno, obviamente estas son una gama .3 Pero más o menos de este porte van las botas También nos podemos encontrar botas como estas por marcas como Puma Que de hecho son botas simples O sea, si tú lo comparas esto con esto es simple O sea, obviamente esto lo va a destronar totalmente si hablamos de estética También tenemos estas que son botas que tú las ves y son clásicas, muy simples Y muy fuera de ello son buenos productos Esto es una muy buena bota Las Ultra son muy buenas botas Pero ahora, si lo comparamos con esto Que muy fuera de ser buenas botas, eran buenos conceptos Me quedo muchísimo más con estas Hypervenom ¿Y por qué les digo que son muchísimo mejor concepto? Porque eran unas botas que te vendían más marketing Incluso ya he hecho un video tocando este tema Con unas Mayista, que se lo voy a estar dejando por acá arriba En donde pues claramente se ve que nos vendían un poco más de marketing Y en esta bota, muchísimo más ¿Por qué? Porque es una bota, como ya les mencioné Hechas en knit, en flyknit Totalmente recubiertas por una capa sintética Que es el Out Conditions Control Este Out Conditions Control es como la fe No se ve Bueno, en esta ocasión se puede apreciar un poquito más Pero lo que nos dice es que va a impermeabilizar la bota Y de hecho sí lo hace También tenemos la presencia de algo que a mí me gusta Que esté ahí Porque se ve muy estético Y se ve bien Y te hace sentir bien Porque es un marketing que lo ves Por ejemplo Actualmente, ¿qué hacen? Utilizan un empeine cerrado Si lo vemos acá Utilizan un empeine cerrado ¿Vale? Y el ajuste, ¿cómo lo hacen? Es un ajuste más simple El ajuste prácticamente va a ser este empeine Al momento de anclar los laterales Perfecto ¿Acá qué teníamos? Teníamos los flyboards O brio cables Estos brio cables Que de hecho pueden verlos acá Que son como cablecitos O sea, son brio cables Son cablecitos Que lo que van a hacer es que cuando tú bates los cordones Se genera un ajuste Se genere presión en los laterales Que haga que la bota se apegue mucho más a tu pie Y te ancle mucho mejor Se genera una estructura lateral Que hace que no sientas movimientos rollover Que no tengas movimientos laterales Espectacular Es un marketing Tú lo ves esto en televisión Y dices Ok, voy a comprar la bota porque quiero probar eso Y cuando lo pruebas te das cuenta que está acá Acá están los brio cables Los podemos apreciar Y de hecho por las bandas también se ve Por dónde pasan los brio cables Primero, tenemos ahí marketing en el ajuste Tenemos un poquito de marketing En lo que es la calceta Vamos a ser claro Esto no te da la sensación de tener una media O sea, no es como tener una media No es igual Pero te da la sensación Con el collarín De que sí, parece Se acerca un poco como a tener una media Si lo comparamos con otras botas actuales O botas en su momento Que no tenían el Dynamic Fit Sí se acerca a tener una bota O a tener una media Un tipo de calceta Ok, sí se acerca un poco Se sienten esas sensaciones Obviamente no es como ponerte una media Pero sí se siente más cercano a tener una media Que quizás una bota como las Ultra O quizás una bota como las Copa o las Predator Luego, por otro lado Pueden ver que tenemos marketing en el ajuste Tenemos marketing, un poquito de marketing En lo que es el Dynamic Fit Y también tenemos marketing en el Upper El Upper ya les mencioné Que es Flying It Con un All Conditions Control Recubriéndolo Pero aparte tenemos un grabado En forma de hexágono Que incluso en este color A mí me hace acordar un poco Al panal de abeja Que lo que hacía era Si no me equivoco Era el Hyper Texture O Texture Hiper Reactiva Que lo que hacía era Supuestamente Se endurecía Porque tiene dentro de esto Foam Reactivo Aunque realmente Esto más de que ser Foam Reactivo Por lo menos Parece que fuera más aire Por lo menos en la versión FG Era Foam Reactivo Y si se siente que es más hinchado Y realmente cuando pateas No sé si se endurecerá de verdad Pero si sientes que le pegas Un poquito más fuerte al balón O por lo menos Acá lo sientes Lo piensas Lo sientes Entonces Esto de acá es marketing puro Esto En Grip ayuda Escúchenlo Grip nos va a dar Ahora Potencia Eso si no le sabría decir Pero ahora Las sensaciones que te dan Son muy buenas Al momento de golpear el balón Y lo bueno es que Esta textura está prácticamente Por casi todas las zonas de golpeo Tanto interna Como externa Muy fuera de eso Estéticamente Como ya les mencioné Son brutales Creo que la estética Es uno de sus fuertes De esta bota De sus puntos más altos Porque vean ahí Como está dividido este color Vean por la parte trasera El diseño del collarín El knit Y lo bien hecho Que está la bota Me parece que Son detalles que Se mantienen muy muy bien Y que se extrañan Luego si vemos Algo que también es muy importante La entresuela Tenemos una entresuela Que no me dejarán mentir Creo que esto es Eva No me acuerdo exactamente Si es Lunarlon Aunque no tiene la leyenda De Lunarlon Así que yo voy a decir Que es Eva Y aparte de ello Tenemos una tecnología Que me gustó Que está en la suela Que es el Air Zoom Que actualmente Ya lo estamos viendo En silos como Mercurial Pueden ver que tenemos Ahí una capsulita De Air Zoom Honestamente Esta capsulita No se siente demasiado Pero si Podría decirse Que aporta un poquito De comodidad En la parte del talón En lo que es la suela Pueden ver que la suela Es una suela Básica Tenemos acá Detalles O coquitos En rombos Tipos de romboides Que se ayudaba bastante Yo normalmente Cuando veo estas botas Me imagino botas de calle Botas de regate Pero callejero No se si les pasa eso No veo tanto Estas botas Utilizándose en sintético Sino en la calle En una losa Es como que más De ese jugador callejero No se si me dejo entender O me dejo Por lo menos si me entienden Ok Y luego de eso Aparte tenemos detalles Muy guapos Como por ejemplo Tenemos acá Una costura En la parte de la puntera Que lo que hace es Alargar la vida útil Del producto Del zapato O sea Son detalles Que quieran verlo así Te quieren decir Que son botas Que están bien hechas Tanto Como zapato Como concepto Es una bota que Por lo menos El concepto Que te transmitía O las botas Que te transmitían antes Por lo menos en Nike Eran muy buenos Incluso quiero conseguirme Unas Mercurial Ex Proximo Que son Estas de acá Para traerlas al canal Porque eran zapatos Número uno Muy durables Muy buenos Tanto Como zapatos Y estéticamente Muy guapos Y aparte de eso Que eran zapatos Que eran bastante comerciales Yo por lo menos Estos de acá Los vi en su momento Muchísimo No eran tan escaseados Como los de ahora Los de ahora Son complicadísimos De conseguir Y muy fuera de ello Son productos Que por el precio Que te pedían Esto cabe recalcar Que eran caros Productos de los caros Los solventa Por lo menos Ahora hay 600 soles En un producto pro Ni siquiera es una elite Y te piden 600 soles Esto era prácticamente Una elite Prácticamente en esto Tenemos una versión FG Consuela turf Y a mi me parece Una barbaridad Honestamente Espero que Nike Espero que Adidas Regrese a hacer productos Como estos Porque se les extraña Muchísimo Por lo menos Yo quisiera Volver a tener unas así Ir a jugar A losa Ir a jugar A césped sintético Con unas botas así Que se siente espectacular Así que bueno muchachos Espero que el video Les haya gustado Si les gustó Si quieren que hablemos Más de botas antiguas Si quieren que Toquemos más Las botas antiguas Y que consiga botas De antaño Pues déjenmelo en los comentarios Suscríbanse Déjenme su like Y nada muchachos Nos vemos hasta la próxima Bye bye Chau Chau